Lo principal es la visita de un presidente. Tiene muchísima importancia y es un honor para nosotros los salteños que haya transcurrido parte de su trayectoria escolar en Salta, que recuerde con cariño su escuela, la humildad con que ha llegado a la escuela y ha visto a su maestra, a su primera maestra. Él no hablaba el castellano, como le pasa a muchos chicos salteños nuestros que pertenecen a un pueblo originario que no hablan el castellano como lengua materna. Y tienen que alfabetizarse en otro idioma. Es por eso que nosotros encaramos la educación multicultural bilingüe en la provincia de Salta y se reciben los maestros este año, después de estudiar cuatro años, muchos de ellos de pueblos originarios. Es un gran avance para la educación y más que nada para los pueblos originarios. Esa es una gran cosa que tuvimos. También los temas que tratamos con el Ministro de Educación de Bolivia, que son tres temas y vamos a firmar un convenio entre Bolivia y la Argentina y particularmente Salta. Nosotros entendemos que eso es fundamental, tratando las escuelas de frontera, tratando el tema de la tecnología de la información y de la comunicación y tratando la intere e intracultura de la bilingüe. ¿Se puede decir que el Estado boliviano vino a hacer escuela, digo, no solamente en cuanto a los educativos, sino también a los futbolísticos? Sí, bueno, sí, sí, la verdad que juegan bien, ¿no? Si hablamos de fútbol, juegan bien. Nosotros, además de las personas como yo, que no somos buenos para jugar a esto, teníamos buenos jugadores nosotros, no obstante eso, anduvieron muy bien. Ellos con lo mejor que nosotros teníamos, así que bueno, hay que reconocer una derrota digna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!